en el día de hoy os vengo a enseñar a cómo solucionar el problema del brick de pantalla negra a diferencia del azul en ese caso las dos pantallas se quedan azul y en este caso las dos pantallas se quedan en negro siempre con el led encendido de acuerdo si nuestro led se apaga a los segundos no tenemos un brick tenemos un semi brick y la solución es totalmente distinta así pues para solucionar este entuerto que tiene nuestra consola precisaremos de una r4 flaseada abajo en la descripción del vídeo os enseño a cómo flasearla una vez tengamos la r4 flaseada simplemente tendremos que hacer tres sencillos pasos descargar los archivos de la descripción del vídeo meterlos en la tarjeta sd y ejecutar el script black lazarus en nuestra consola el primer paso no obstante será descargar de la descripción del vídeo los archivos de black lazarus y el archivo ctr transfer del modelo y de la región de nuestra consola el segundo paso será introducir nuestra tarjeta sd en el ordenador y transferir primeramente los archivos de black lazarus y posteriormente tendremos que introducir el ctr transfer de nuestro modelo de consola también a la raíz de la tarjeta s de una vez tengamos todos y cada uno de los archivos en la tarjeta sd tendremos que acudir a la consola de nuevo en la consola lo que tendremos que hacer es introducir el cartucho r4 e introducir la tarjeta sd y aquí es cuando viene el follón de cada modelo de acuerdo para los modelos al 2ds tendremos que activar el modo slip pulsar simultáneamente el botón x el botón start el botón select y el botón power veis que se ha encendido la lucecilla soltamos los botones quitamos el slip y estaremos dentro del good mode 9 qué ocurre si ahora mismo estás utilizando un modelo distinto a la all 2ds pues que estas consolas no tienen la funcionalidad slip y necesitaremos el uso de un imán de nevera de acuerdo la combinación de botones seguirá siendo la misma el x el star el select y el power pero tendremos que colocar el imán en una posición donde en las all 3ds el imán se colocará por la parte de aquí por la parte de abajo en las new 3ds tendremos que colocar el imán por la parte de la b de acuerdo debajo de la b y ya por último para las consolas new 2ds el imán tendremos que colocarlo entre la x y la a una vez dentro del good mode 9 le tendremos que dar al botón b y aquí tendremos que darle al botón de home acudiremos a las opciones script y seleccionaremos black lazarus le daremos a la a y nos pedirá un permiso mediante una combinación de botones a continuación tendremos que seleccionar el ctr.bin que habíamos metido en la raíz de nuestra tarjeta y simplemente tendremos que esperar a que el proceso se realice puede llegar a tardar hasta 20 minutos de acuerdo chicos tener paciencia una vez finalice el proceso de ctr transfer la consola nos informará de ello así pues tendremos que seguir el proceso como dándole al botón a ahora mismo lo que está haciendo es instalar el boot 9 instalar luma e instalar el good mode 9 nos dice consola revivida te amo que lonio aquí puede ocurrir dos cosas al darle a la nuestra consola se va a reiniciar o bien va a salir el menú de luma como he dicho muchas consolas ya tendrían configurado el luma y directamente se reiniciarían en otros casos directamente saldrá el menú de luma tendrán que verificar que la tercera opción mostrar nano texto personalizado en configuración esté con una x y que el splat de seguridad esté en la opción antes o después con estas dos opciones marcadas simplemente daremos al botón estar y nuestra consola empezará a reiniciar se saltará el splat de seguridad y empezará a crear el proceso de la carpeta nintendo 3ds el menú home etcétera una vez se haya reiniciado nuestra consola ya revivida por fin lo único que nos faltará será instalar el fbi en salud y seguridad no obstante para no hacer más largo este vídeo abajo en la descripción de este mismo vídeo os dejaré los pasos del proceso y con estos tres sencillos pasos chicos descargar los archivos meterlos en la sd y ejecutar el script black lazarus habremos revivido las consolas de brick negro ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo colonio podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre tendréis el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y más sobre todo para estos casos tan peliagudos y 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